Así comienza con este enigma realmente gigantesco, ¿no?, esta novela. Bueno, es la novela de Carmen Chaparro, autora de la exitosa trilogía de Ana Arén, que regresa con su más endiablada y sorprendente obra. Tras una primera página de impacto, el lector se verá inmerso en una historia que no le dará respiro y que le mantendrá el interés, ¿no? Estará en vilo mientras acompaña por el infernal y desasogante verano madrileño a sus protagonistas. Es una novela ya muy vendida en España y que evidentemente trae un misterio enorme al que habrá que seguir en la ficción. El segundo de los títulos es La soledad de los números primos. Sorprendente, íntima, profundamente conmovedora, lleva a los lectores a un viaje hipnótico a través de una historia de amor inesperada. Así calificaron, calificó, algunos de los críticos que ha elogiado bastamente a esta novela. La soledad de los números primos, de Paolo Giordano. Conmovedora, magistral, ha dicho otro. Una lectura bellísima, melancólica. Un libro que merece el éxito que ha cosechado. Cuando su padre la obliga a asistir a una escuela de esquí, Alicia sufre un grave accidente que la marcará por siempre. Y a su vez, Matía, un niño reservado, carga con las fatales consecuencias de un acto que cometió poco tiempo atrás. La infancia ha causado en estos dos niños esa clase de heridas que difícilmente cicatrizan y que los abocan a una soledad devastadora durante su adolescencia. En un momento determinado, ambos se encuentran, van a hacer la amistad y sus vidas se van a entrecruzar varias veces. En ocasiones se sentirán estrechamente unidos. Los dos se van a dedicar a distintas cosas. Alicia en la fotografía y Matía tienen un gran talento para las matemáticas. Algo los mantiene irremediablemente solos y perdidos, juntos, pero no lo bastante para tocarse de verdad, como piensa Matía. Una novela con mucho elogio de la crítica, La soledad de los números primos, de Paolo Giordano. Vamos a pasar a otro libro y a otro tema. El nombre de su autor es muy conocido, el psicoanalista Gabriel Rolón, quien hace poco más de 10 años publicaba su segundo libro. Después del éxito rotundo y casi sin precedentes de Historia de Diván, que fue el primero, llegó Palabras Cruzadas, ahora reeditado. Bueno, llegaba a las librerías en aquel momento para reconfirmar el lugar central de su autor en la industria editorial de libros de los últimos 20 años en nuestro país. Pero también terminaba de consolidar un vínculo inédito hasta ese momento entre el psicoanálisis y un público lector cada vez más numeroso. Y no es para menos, en ese camino que el libro proponía y que propone, en ese tránsito del dolor hacia la verdad, los casos narrados dejaban honda huella en quienes se atrevían al desafío. La angustia, los miedos, la sexualidad, el amor, el desamor, las adicciones, la soledad, se dan cita en un viaje que paciente y psicoanalista emprenden juntos. Bueno, este libro, por supuesto, fue muy vendido en su momento. Seguramente lo es otra vez en su reedición, Palabras Cruzadas. Un libro tan franco y veraz hacia los lectores, los de entonces, los de ahora, en donde el autor hace que Palabras Cruzadas se vuelva una vez más. Un libro vital, orgánico, indispensable. Vamos a, como ustedes ven, en la etapa habla de una nueva edición que incluye un caso nuevo. El siguiente título es Yo Médica, Yo Paciente. Florencia Can. Florencia Can es, bueno, tiene un linaje, ¿no? Pedro Can es uno de los médicos más prestigiosos de nuestro país, un infectólogo que ha tenido presencia muy fuerte durante la pandemia de coronavirus. Un hombre muy conocido que ha ganado galardones nacionales e internacionales. Y su hija ha seguido su vocación, es médica, pero en este caso, digamos, perfilándose hacia la profesión de una manera diferente, ¿no? Muy de vez en cuando aparece un texto que una o una necesitaba, una o uno necesitaba sin saberlo. Bueno, así ocurre con Yo Médica, Yo Paciente, de Florencia Can. Es un libro, un texto que tiene que ver con la necesidad de ser reparador, una reconciliación y un aprendizaje, porque así como en los procesos de escritura la autora toma conciencia de su propio lugar de paciente, en la lectura tomé conciencia de que esa persona a la que nos enfrentamos a escritorio mediante en una consulta es alguien a quien le pueden estar pasando cosas extraordinarias, inimaginables, a veces dolorosas, tanto físicas como emocionalmente, mientras está revisando los análisis y también nos indica qué medicina tomar o qué nuevos estudios tenemos que hacernos. Este libro, Yo Médica, Yo Paciente, es un libro que me tocó profundamente, que me conmovió, que me hizo reír y me hizo llorar. Quien escribe esto es la muy, muy, muy conocida Claudia Piñero, novelista argentina también, de trascendencia internacional, quien accedió a este libro y relataba lo que les estábamos contando, ¿no? El libro de Florencia Kahn sorprende en el mejor sentido, un texto del que no se puede salir igual a cómo se entró. Yo Médica, Yo Paciente, de Florencia Kahn. Vamos a seguir con Eso Nunca Funcionará, de Mark Randolph. En el año 2000, Randolph y Reed Hastings pasaban por uno de sus peores momentos personales. La empresa en la que habían invertido todos sus ahorros, esfuerzos y dos años de trabajo, estaba a punto de naufragar. Su idea de crear una empresa de alquiler de DVDs por correo, sin multas por retardos tardíos, tuvo un éxito apenas modelado, pero se demostraba incapaz de dar beneficios. Así que tomaron medidas desesperadas, viajaron a Dallas para ofrecérsela a su mejor competidor, Blockbuster, por 50 millones de dólares. La respuesta fue tajante, váyanse de acá. Bueno, hoy Netflix, de eso se trata, estos señores son los creadores nada más y nada menos que de Netflix. Hoy Netflix tiene un valor de 150 mil millones de dólares y Blockbuster ya desapareció. No existe más. Un libro muy interesante sobre la gestación de uno de los mayores éxitos comerciales del mundo y algo que cambió la manera de sentarse frente a un televisor en prácticamente todos los hogares del mundo. Es muy interesante cómo llegó a ese éxito a partir de muchos fracasos con este título. Eso nunca funcionará. Vamos a los títulos finales. El siguiente es Basta de dietas. Cada vez hay más dietas, pero también hay mayor cantidad de gente con sobrepeso y obesidad en todo el mundo. Y esto ocurre precisamente porque las dietas no funcionan, dice la licenciada Estefanía Beltrami. A raíz de esto, surge una nueva propuesta, la de dejar las dietas de lado y poco a poco empezar a modificar los hábitos de consumo. En Basta de dietas, la licenciada Beltrami da la clave para comprender la diferencia entre hacer dieta y cambiar nuestros hábitos para finalmente entender por qué las dietas no sirven. A través de cinco capítulos se repasan conceptos básicos de nutrición, se conoce la respuesta a varias preguntas frecuentes, por ejemplo, se pueden mezclar carbohidratos con proteínas, las harinas engordan, la yema de huevo es perjudicial, el alcohol fija las grasas, entre otras preguntas, y se encuentran muchas ideas de comidas saludables, completas, equilibradas, para terminar con las dietas de una vez por todas. Parece prometedor, ¿no? Basta de dietas de la licenciada Estefanía Beltrami. Y el último de los títulos tiene que ver con la historia. La verdad los hará libres. Es una obra monumental, inédita, sobre la actuación de la Iglesia Católica en los procesos de violencia y terror sucedidos en la Argentina entre 1966, o sea, la revolución que derrocó Arturo Eglia, y 1983, cuando retomamos hace 40 años ya la democracia. Ha sido realizada por la Facultad de Teología de la UCA, la Universidad Católica Argentina, por pedido de la Conferencia Episcopal a partir de una vastísima investigación, sobre todo de documentos de archivos desclasificados de la propia Iglesia. Los dos primeros volúmenes, este es el tercero, narraron la historia con diversos estudios. Este, este tercer tomo, aporta reflexiones de académicos argentinos y extranjeros para comprender lo vivido. No se limitan sólo a comentar lo tratado en los dos primeros tomos, sino que intentan manifestar nuevos aspectos de una historia compleja que las distintas disciplinas permiten resaltar. Hay aquí un cruce entre la historia, la sociología, la ciencia política, el derecho, la filosofía y la teología. Un libro fundamental para comprender hechos y consecuencias y que se enriquece cuando se lo lee desde varias ópticas. La verdad los hará libres. Es, en este caso, tomo 3, junto con el 1 y el 2, algo digno de leerse, tomarse el tiempo para leerlo, abarcando un amplio y turbulento periodo de la historia argentina, desde 1966 hasta 1983. Estos son los títulos que hoy tenía para ofrecer nuestras amigas de TV, la librería que está en Belgrano 464, y justamente en la víspera de un fin de semana largo, que tendrá desde luego las elecciones, pero el lunes es feriado, así que seguramente habrá muchos comentarios sobre lo que ocurrió el domingo, pero también, por qué no, un rato para poder leer. Vayan allí, hay mucho para elegir, e incluso en aquellos con libros con precios más que accesibles. Nosotros nos vamos, los despedimos, hasta la próxima, que la pasen ustedes muy bien y vayamos a votar. Cumplamos con nuestro deber cívico, más allá de las sanciones, ese tipo de cosas que en realidad son secundarias, simplemente cumplir con nuestro deber cívico, es decir, con nuestro deber como ciudadanos de este país que nos cobija, que es nuestra casa común. Hasta la próxima, que la pasen lindo.